En esta sesión vamos a dar una clasificación de los métodos para resolver el problema cinético inverso. Recordar que el método consiste en, dado la materia de transformación homogénea, con estas doce funciones, despejar las variables de articulación, las coordenadas generalizadas del robot. La clasificación, vamos a poner aquí la clasificación, de los métodos para resolver el problema cinético inverso. Se divide en dos grandes bloques. Tendremos el bloque de métodos generales. Los métodos de resolución del PCI generales son métodos para todos los robots. Es un método común para todas las estructuras de robots. Y estos métodos, básicamente, están basados en realizar operaciones sobre las matrices de transformación homogéneas de Enabit-Hattenberg en las distintas matrices de transformación homogéneas. Estos métodos, al trabajar con dichas matrices, suponen un elevado coste computacional, razón por la cual muchas veces no se utilizan. Por contra, los métodos que nosotros vamos a utilizar son métodos particulares. Estos métodos particulares son específicos para cada robot. Y con estos métodos trataremos de despejar todas y cada una de las articulaciones CUSUIS conocidas en las funciones dadas por la matriz de transformación homogénea. El coste computacional va a ser bajo, ya que vamos a tener unas ecuaciones sencillas. Y destacar que estos métodos se van a clasificar en dos grandes familias. Dentro de los métodos particulares tendremos métodos algebraicos, dentro de los cuales la matemática que a utilizar será álgebra, sistemas de ecuaciones, lineales y no lineales, y luego hay otros métodos que son métodos geométricos, en los cuales la matemática a aplicar va a ser geometría y en particular teoremas trigonométricos sencillos. Nosotros en sesiones siguientes vamos a aplicar la combinación de álgebra y geometría a cada una de las estructuras particulares más utilizadas a nivel industrial en robótica. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!